Gracias Yanel, así es. Este segundo momento de información cultural lo hacemos desde el set de entrevista, pero esto será más adelante. Detalles que le tenemos en nuestra revista en la emisión de hoy. Antes le propongo conocer otras informaciones que trascienden desde las artes y las letras. Este fin de semana continuaron las presentaciones del proyecto Música de Concierto Más Cerca de Ti, y auspiciado por el Centro Nacional de Música de Concierto, también la Dirección Provincial de Cultura de La Habana y el Instituto Cubano de la Música. En esta ocasión el público pudo disfrutar en su propia comunidad de reconocidos intérpretes de la música clásica, instrumentistas, cantantes líricos y agrupaciones corales y de cámara. Acompañaron a los artistas el ministro de Cultura, Elpido Alonso Grau, también la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, la directora de Cultura de la Capital, Maite Vigoa, y una representación de artistas del Centro Nacional de Música de Concierto. Voces de un mundo nuevo. Cuba vuelve a tomar las riendas de este evento, siendo el único país, en Carolina, que ha logrado organizar. El 24 de mayo, el 1 de junio, estaremos realizando el 21º Congreso Mundial de la Cité, Voces de un Mundo Nuevo. Y tal y como anuncia el spot del 24 de mayo, el 1 de junio, se celebrará en Cuba el 21º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, ACITE, por sus siglas en francés, y también el Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, Voces de un Mundo Nuevo. Pero para conocer todos los detalles, ya la adelantaba, recibo en nuestro estudio a Kenia Rodríguez, Presidenta del Centro Cubano de ACITE, también a Nevales Quintana, Secretario del Centro Cubano de esta asociación, y a Erwin Massa, quien es Presidente de UNIMA, Cuba. Bienvenidos, un placer que me acompañen los días. Buenos días. Buenos días. Gracias, gracias. Por la invitación. Si me lo permiten, yo quisiera conversar primero con Kenia para conocer. ¿Qué es ACITE? Bueno, ACITE, como decías, es la Asociación Internacional del Teatro para la Infancia y la Juventud. Es una asociación que en estos momentos tiene aproximadamente centros nacionales en 65 países. Cada tres años, esta asociación realiza su Congreso Mundial, que tiene sede en algún país que se seleccionó previamente en el Congreso anterior. En esta ocasión, pues nuestro país es el anfitrión, por segunda vez, por cierto, porque en el año 1993 ya acogimos al Congreso, y es importante, yo creo, acotar que en América Latina, solo en Cuba se ha realizado este importante evento. Un evento que ya comentábamos, Erwin, antes de preparar esta entrevista, que se trata de un mega evento. Un mega evento que Cuba tiene el placer, digamos, que el gusto de recibir por segunda ocasión, pero además de ser, como ya mencionaba Kenia, el único país del continente que acoge precisamente este evento. Quisiera comentar un poco sobre esto y también sobre UNIMA Cuba, de la voz precisamente de Erwin, que en eso preside. Bueno, el Congreso de Acité, como el Congreso del UNIMA, como el Congreso del Haiti, son eventos que son de los más importantes que se hacen en el mundo del teatro. Y por supuesto, si se va a hacer en Cuba, no podríamos faltar a esa fiesta, ¿no? A ese importante acontecimiento. UNIMA Cuba tiene un programa preparado dentro del Congreso, con exposiciones, con talleres, con presentaciones. Tenemos como una de las acciones más importantes la presentación del grupo Omar Álvarez y sus títeres de Argentina, con un espectáculo hermoso que se llama Tic Tac, el héroe del tiempo, que va a ser el día 30 a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. No, 2 de la tarde, perdón. Es que como hay tantos horarios, a uno se le cruzan los cables. A las 2 de la tarde en la sala hay ahora 2. Entonces, ese es uno de los tantos eventos. Pero hay funciones en casi todos los teatros de La Habana, hay funciones en muchos barrios de La Habana. Es el Congreso, el festival va a abarcar prácticamente toda la ciudad. Por ejemplo, en nuestra sala teatro La Prueba tenemos funciones desde el sábado 25. El sábado 25 está Teatro de las Estaciones con Carnaval a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. El 26 está Teatro La Prueba con Erase una vez un pato. Y ya después, a partir del lunes, todas las presentaciones van a ser a las 2 de la tarde en nuestra sala Teatro La Prueba, con una amplia programación entre el Congreso. Y además tenemos que decir también que hacemos sinergia con el evento Corazón Feliz, que es otra plataforma que también va a estar sesionando durante estos días con una programación muy amplia. Es decir, que se unen durante todos estos días de fiesta el Congreso, Corazón Feliz, UNIMA, porque al final todos trabajamos para un mismo público, que es el público infantil y la juventud. Bueno, mencionábamos algunas actividades de UNIMA, pero Nevalis. Entonces, a comentar un poco sobre las actividades de este Congreso de ACITEC, que ya me comentaron que es un programa amplio porque además incluyen muchísimas jornadas. Ya me decían incluso que están llegando estudiantes o participantes. Sí, participantes acá a Cuba. Bueno, en sí, como estábamos diciendo, es un megaevento. Es el Congreso Mundial de ACITEC, pero además el Festival Internacional de las Artes Escénicas. El Festival de las Artes Escénicas está unido a un programa muy abarcador teatral, donde hay invitados en estos momentos. Hay 25 obras teatrales invitadas, 15 extranjeras, 10 cubanas. Además de que también, es decir, son los participantes, pero además tenemos invitados a agrupaciones como la Colmenita, Teatro Papalote, Teatro Las Estaciones, la compañía Omar Álvarez por la UNIMA, que van a desarrollar toda un amplio, una gama de funciones que se van a realizar en todos los teatros de La Habana. Junto con ello hay un programa de intercambio profesional, donde se van a desarrollar más de 60 talleres, seminarios, mesas de debate, que se van a realizar en diferentes sitios de La Habana, como el Centro Histórico de La Habana Vieja, en espacios del Vedado. Unido a eso también, ya previo a antes, se va a desarrollar en provincias del país el programa Next Generation, que van a ser un total de 20 jóvenes teatristas que van a desarrollar varias actividades comunitarias en estas provincias y luego se van a unir aquí en el Congreso y Festival de La Habana. Y concluyendo el Congreso, hay un post-Congreso, es decir, varias agrupaciones se van a dirigir a otras provincias como Villa Clara, Cienfuegos, van a estar también en Grama, donde van a desarrollar varias actividades dentro de este evento. ¿Cuál pudiéramos decir que es entonces la trascendencia precisamente de un evento que habla también de teatro para niños, vinculado también, como ya mencionaban, con otros eventos que tienen que ver precisamente con esta temática? Yo pienso que como objetivos tenemos visibilizar el trabajo que se hace para niños en nuestro país, pero también en la región. Por eso tenemos tantas agrupaciones de Latinoamérica invitados, tenemos agrupaciones de Brasil, tenemos agrupaciones de México. O sea, es importante lo que va a estar sucediendo en cuanto a la visibilidad del teatro que se hace para los públicos jóvenes aquí en nuestra región y en nuestro país, por supuesto. Quería decirte que vamos a inaugurar este viernes, el viernes 24, con un pasacalle que estará sucediendo en el Centro Histórico de La Habana, que será a partir de las cinco y media de la tarde, desde la Plaza Vieja hasta el Amfiteatro del Centro Histórico. Allí pues tendremos una función de la colmenita y se realizará oficialmente esta inauguración. Y estaremos clausurando, me parece que también es importante decirlo, porque es de las actividades también, o sea, que tienen mucho valor, aunque realmente todas las tienen. Todas. Estaremos clausurando el sábado primero a las siete de la noche en el Teatro Nacional con Danza Contemporánea de Cuba y el Conjunto Folclórico Nacional. Y Erdin, vi que me querías agregar. Sí, yo quiero agregar, sobre todo para indicarle al público y aceptar al público a que visite los teatros, vamos a estar en todos los teatros de la calle Línea, vamos a estar en la sede de Teatro de la Proa, en la sede de Teatro Aldava, en Teatro y los Mágicos. Los Mágicos. O sea, que estén atentos a la programación, es una programación muy amplia, no da tiempo decirlo todo, es una programación muy amplia, muy rica. Un programa también abierto, abierto completamente al público. Con talleres, con eventos teóricos, con exposiciones, con presentaciones de libros. O sea, es un programa muy grande, que no da tiempo decirlo todo en cámara, pero sí va a estar, se va a estar promocionando por diversas plataformas, por redes sociales, por páginas web, que busquen en las páginas oficiales del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ahí van a estar en las redes sociales de nosotros, de los grupos de teatro, o sea, Teatro de la Proa, Teatro Aldava, de Asitecuba. Ahí van a estar subiéndose constantemente las programaciones de los lugares, de lo que va a estar pasando. No, hay que señalar también, es decir, que van a venir participantes de diversas partes del mundo. Es decir, un total de 63 países, teatristas, personalidades del teatro, que van a estar acá en La Habana. Y en conjunto con ellos, también va a estar sesionando la Asamblea General del Ejecutivo Internacional de Asitec, que va a realizar todos sus encuentros en el Hotel Nacional y en el Pabellón Cuba. Yo quisiera, antes de despedirme, también resaltar el hecho de que, como comentamos, este congreso se realiza, me comentabas, cada tres años en diferentes sedes, la trascendencia de que Cuba reciba precisamente el evento. Es que realmente es un honor para nosotros tenerlos acá. Es uno de los eventos más importantes que se hacen, o sea, referidos al teatro para niños a nivel mundial. Y ser Cuba, pues la sede realmente es todo un honor y todo un orgullo tenerlos acá. Creo que también esto avala todo el trabajo que realizan nuestros teatristas en el teatro para los niños. Y todas las investigaciones y todo el trabajo teórico que realizan nuestros investigadores en este campo. Entonces, realmente es muy importante tenerlos acá. Les estamos dando la bienvenida. Quería agradecerle al Consejo Nacional de las Artes Escénicas, sin ellos imposible, al Ministerio de Cultura, a la Asociación Hermanos Aís, que nos brindó el Pabellón Cuba, donde van a estar sucediendo muchísimas cosas allí. También al Centro Histórico de La Habana, que nos brindó todos sus museos, todos sus espacios para el intercambio profesional. A la UNIAC, a la Casa del Alba. O sea, son muchísimas cosas que realmente nos han apoyado y que queremos agradecerles realmente a todos. Imagínate la trascendencia que puede tener el evento, que se presentaron cerca de 800 espectáculos para venir a este Congreso. Y creo que se escogieron 10 cubanos, ¿no? Sí, 10 agrupaciones cubanas y 15 agrupaciones extranjeras. O sea, de 800. O sea, realmente estar en el Congreso es un honor muy grande. Y hay invitados de 60 y ¿cuántos países? 63 países. De 63 países. O sea, es uno de los eventos más grandes de teatro que se hace en el mundo, ya te decía, junto con los de LUNIMA y los de LITI, y realmente es muy trascendental, a nivel estético incluso, porque vienen estéticas de muchos. O sea, viene teatro con títeres, viene teatro sin títeres para niños, viene teatro hecho con niños. O sea, hay muchas estéticas. Hay muchas estéticas para disfrutar. Y creo que es una fiesta del teatro así que nadie se puede perder. Todos los amantes del teatro, incluso el que no es amante del teatro, que vaya, porque es un suceso. Es un suceso que tengamos en Cuba una vez más en el Congreso Mundial de CITED. Seguramente nosotros también estaremos por allá para informar, por supuesto, desde nuestros espacios informativos, sobre todo cuando reciba este festival. Muchas gracias por acompañarnos. Yo le invito a que me acompañe porque tenemos otras notas del panorama cultural. Y es que una escultura, escuche bien, del destacado compositor, arreglista y director de orquesta de Alberto Álvarez Sayas, fue develada en el Museo de Cera de Bayamo. La figura enriquece la colección de esa institución única de su tipo en Cuba. La escultura en cera del compositor, arreglista y director de orquesta de Alberto Álvarez Sayas, fue develada en el Museo de Cera en la ciudad de Bayamo. La misma fue realizada por la familia de artesanos autodidactas Barrios Madrigal, quienes residen en la serrana localidad de Giza, provincia Granma. A la develación asistieron Sara Blanco, funcionaria del Comité Central del Partido, así como otras autoridades políticas y la Dirección de Cultura del Territorio. La ocasión fue propicia además para que el cantante Cándido Fabré estrenara el tema El son necesita de ti, composición dedicada a la memoria de Alberto Álvarez. La obra escultórica, elaborada a tamaño natural y en cera policromada, enriquece la amplia colección de este museo que atesora otras piezas representativas de personalidades de la cultura, el deporte y la sociedad. A partir de ahora, aquí permanecerá expuesta al público la figura de un gran exponente de la música cubana, autor de temas como Y que tú quieres que te den y Para Bailar Casino, canciones que sin dudas seguirán siendo recordadas en cada festejo del pueblo cubano. En Gran Malia, Net Pérez, Canal Cubano de Noticias. Avanzamos con otros temas. La exposición Peso Muerto del artista visual Aluán Arguelles se presentó durante un mes en la Galería La Acacia. La muestra propone un acercamiento a la realidad cubana desde lo universal. Veamos los detalles. Peso Muerto del artista visual Aluán Arguelles es expresión de una realidad universal. Como afirma una de sus curadoras, Melissa Rey, es una hipótesis que advierte del estado de crisis del discurso como herramienta de comunicación. Es una muestra la cual, de alguna manera, surgió de esta propia realidad. Una realidad compleja, llena de muchos matices, los cuales traté de resemanteciar y, de alguna manera, reinterpretar. Desde el arte, desde la instalación, desde la fotografía, desde el video, desde el libro de artista, desde la propia Action Paintings, porque yo no le llamo prácticamente pinturas a la serie que tiene que ver con la historia y la teoría. Son trabajos hechos con humo y con cenizas. Como eje central, el minimalismo, como esencia en cada una de las piezas y en oposición a la caótica y explosiva realidad mundial actual, el artista ilbana las posibles conexiones entre las muy diversas realidades. A un momento en que necesitaba decir de una manera y, bueno, ese fue el resultado. Resultado que también viene coordinado o viene compuesto por la historia, una historia universal que nos antecede y, bueno, traté de reinterpretarla y ubicarla en nuestro contexto. Muy acertada la curaduría de esta gran exposición, donde el artista y profesor Aluán Arguelles llama la atención ante la necesidad que urge de la verdad en contraposición al cada vez más creciente exterminio de la coherencia. El proceso curatorial lo llevamos en colectivo. Creo que a medida que yo fui incluso produciendo las obras, como que les fui revelando de alguna manera las inquietudes o las expectativas que yo tenía con las obras a las curadoras, a Melisa y a Mayra Marrero, que es mi esposa. Es importante para el artista la continuidad de transmitir no solo conocimientos a partir de lo aprendido, sino ayudar a la formación de generaciones de artistas con formación sólida, coherentes, para quienes nunca la realidad les sea ajena. Dagner Relova, Canal Cubano de Noticias. Y el décimo congreso de la UNIA, que se celebrará en junio próximo, será un espacio para dialogar sobre la creación artística y su relación con la sociedad. Para la Premio Nacional de Artes Plásticas y vicepresidenta de la organización Lesbia Bendumua, la máxima de Fernando Ortiz, La Cultura es la Patria, guiará los intercambios en el conclave que apuesta por la responsabilidad social y personal de los creadores. Para Lesbia Bendumua, la descolonización forma parte del acto creativo. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba tiene tres grandes responsabilidades. Defender la producción artística, agrupar intelectuales de cualquier género y asimilar los lenguajes populares. Como vicepresidenta, el UNIAC promueve la creación, no como un hecho burocrático, sino como una necesidad espiritual de la nación. La responsabilidad de la cultura es pensar en la patria. Yo creo que es algo que tienen que llevar intrínsecamente todo el que se mueve en el sector de la cultura. Siempre pensar que cualquier hecho cultural, la cultura está muy vinculada a la educación, al trabajo, a la lucha personal, y todo eso tiene una referencia en la patria. Porque patria, patria es humanidad, también lo dijo el apóstol. El décimo congreso del UNIAC, que se realizará en junio, aboga por el diálogo entre diferentes generaciones de artistas. La Premio Nacional de Artes Plásticas sabe que mediante la confrontación y el consenso, la organización encontrará caminos innovadores para participar en la vida cultural y social del país. Yo creo que una cosa que singulariza a esta institución es que por primera vez están todas las formas de creación juntas. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que esencializar y que cada vez se dé más. Que un músico piense también en expresiones de la plástica, que un plástico piense más en la literatura, porque todo no es válido, porque todo está vinculado a la creación. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de este organismo. Sobre la creación en toda la isla, su responsabilidad social y el posicionamiento del arte cubano en América Latina y el mundo, debatirá en el décimo congreso del UNIAC. Para Lesbia Bendumua, esa diversidad de pensamiento permitirá que la organización se parezca cada vez más a la isla. La honestidad, la valentía, todo eso tiene que estar presente en este congreso. Es un congreso donde tiene que estar presente qué está pasando en estos momentos con el fascismo, qué está pasando en estos momentos con el pueblo de Palestina, qué está pasando con nuestra sociedad. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos en este congreso. Yo creo que este es el momento en que todos tenemos que asumir cuál es nuestra responsabilidad social y cuál es la responsabilidad individual de cada uno de los creadores. Como dice la pintora y grabadora cubana, el creador es un punto fundamental de la sociedad. El décimo congreso del UNIAC hará propuestas para acercar la creación a la vida cotidiana. Así me despido. Tenga una excelente jornada de lunes. Muy buenos días.